50 años después de esta imagen, volvieron a encontrarse. Son egresadas de la Escuela Fray Matías Antonio de Córdoba y Ordoñez de Tuxtla Gutiérrez, que medio siglo después están de vuelta en la primaria que las vio crecer. Quiero darles la bienvenida a la generación 1966-72. Bienvenidas chicas por estar de regreso a esta escuela, cumpliendo 50 años de haber ingresado. Alumnado, profesorado, madres y padres de familia, invitados y familiares de las reconocidas estuvieron presentes. Fue todo un festival de regreso a la escuela. Hoy estoy muy emocionada porque desde hace 10 años iniciamos un proyecto maravilloso que es de regreso a la escuela. Los padres y madres de familia comprometidos con sus hijos, con la escuela, están el día de hoy. Es un programa cívico-cultural, pero realmente es muy emocionante para nosotros poder contar con el compromiso de todos y cada uno de los padres de familia. Marisa, pues me siento realmente conmovida porque la verdad no lo esperaba, no lo esperaba. Fue una iniciativa muy linda y agradezco mucho a mis compañeras, a los directores, a mis maestros y a la vida y sobre todo a Dios. Me siento emocionadísima, de verdad, ver a todos estos niños emocionados. Una emoción indescriptible, muchos deseos de llorar, de alegría. Son sentimientos encontrados, pero que en realidad vale la pena evocar esos 50 años que han transcurrido en nuestra vida. Esta es una experiencia extraordinaria, que en esta escuela donde fui alumna, maestra y directora, y después de venir nuevamente, después de 30 años que no venía yo a esta escuela, me dio un contento profundo que me llevó hasta el más fondo de mi corazón. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.